Vamos a estar claros, no es que uno no quisiera creerle a la policía, señores, uno moriría por creerle a la policía. Uno moriría por pensar que realmente cuando le hacen un paro a uno, no fuera para pedirle a uno para la cena, o no fuera para ponerle a uno droga en el carro, o no fuera para de plano meterte un tiro, como ha pasado en República Dominicana. Ha pasado y sigue pasando. Por eso es que las declaraciones que dio Pesqueira, que vamos a ver a continuación, yo digo que están fuera de lugar y esta doctora que pretende ahora demandar a la policía, aunque no vaya a proceder porque en República Dominicana no hay ley para el jodido, para el pobre, para el de abajo. Pero vamos a estar analizando en qué consiste la demanda y por qué yo creo que Pesqueira cree que uno como estúpido, es como que uno vive en Marte y como que uno no sabe cómo funciona la ley en República Dominicana. Quédate hasta el final del video para que responda a la pregunta de esta semana. Mi nombre es John Levy y esto es John Levy Presenta. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Gracias por suscribirte, gracias por compartir. Señores, miren, recientemente en República Dominicana se le entró a tiros a una doctora en un vehículo. La historia reciente y la historia universal de República Dominicana es que los policías ejecutan al ciudadano. Después se olvida ese caso y esos policías a veces ni son ni siquiera condenados, ni siquiera condenados. En pantalla te voy a estar poniendo los incontables casos en donde policías, que no nos olvidamos de eso, en donde policías han ejecutado a civiles. Señores, incluso en mi pueblo mataron un joven. Vamos a estar poniendo la foto aquí en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene en la psique de la policía? Que te dan un tiro fácilmente, por lo que sea. Y si fuera que se fuera a hacer justicia, pero no se va a hacer justicia. Tú simplemente vas a entrar en estadística, otro más que mató a la policía. Entonces, atendiendo a eso, ¿quién en su sano juicio se le va a parar a unos tigres, a seis tigres, porque esos son la mayoría tigres que te están apuntando con alma? Yo, 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 John Levy, responsablemente yo lo hubiese tirado el cabrón arriba. Bien eso la doctora. Yo, yo responsablemente le hubiese tirado la yipeta arriba. Yo, si se me meten y me sacan una pistola y que hagan lo que ellos quieran. Y ando armado también. Esa es otra cosa. Tengo mi arma legal, ando armado. Pues yo no me voy a dejar matar de un policía, ni de nadie, ni de nadie. Y le aconsejo a usted no se deje matar tampoco, porque para nadie es un secreto que son delincuentes. No todo, pero una gran parte son delincuentes. Pero qué pasa, señores? La doctora Silvia Peñaló se querelló contra los agentes de la Policía Nacional que tirotearon su vehículo, alegadamente al confundirlo con el de unos presuntos delincuentes. Como siempre, ese hecho ocurrió en mayo, el 9 de marzo, señores, en la provincia de Valverde. La médico acusó a seis miembros del cuerpo del orden de tentativa de homicidio. Lo creo. La Policía Nacional sostuvo una cuestión que vamos a ver después del video. Para los que no han visto el video, vamos a ver el cortecito del video adelante. ¡Suscríbete al canal! Si usted no está en mi grupo de noticias, tanto en Telegram como de WhatsApp, para recibir los videos sin censura, abajo en la descripción están los links para que acceda. Ahí estamos compartiendo noticias 24-7. Mire por qué yo aplaudo eso. Y debe hacerse. Porque es hora que nosotros los dominicanos nos levantemos y empecemos a luchar por nuestros derechos porque la policía y las autoridades no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y se van a cubrir uno con otro. Yo hice un tuit que lo apoyó mucha gente donde yo dije que las tres gangas más grandes o bandas del crimen organizado más grandes de América, no estoy sacando Estados Unidos, son la mala salvatrucha del Salvador, el MS-13, el cartel de Sinaloa, el cartel de Sinaloa de México y la Policía Nacional Dominicana. Usted no se da cuenta por qué la banda en República Dominicana, como la MS-13, como los carteles, no proliferan. Porque tenemos a las más grandes señores, la Policía Nacional. Y quienes ponen muchas veces a vender a los mismos delincuentes en las esquinas, es la misma policía, es lo mismo todo. Entonces yo vuelvo y te repito. ¿Quién es que en su sano juicio hace tigre? Porque son esos, son tigre. Caminan como tigre, hablan como tigre, se comportan como tigre, atracan, piden, macutean. ¿Quién es que en su sano juicio se le va a parar? A unos policías que tú ves que te están apuntando. Tú dices, ¿me van a matar? Vuelve y repito. Mucho hizo ella que no le tiró la jipeta arriba. Pues yo le hubiese tirado la jipeta arriba. Yo, responsablemente, yo se lo hubiese tirado arriba. Seis tigres sacándome pistola, pues yo me llevo uno. Lo que yo voy a calcular, lo que yo voy a calcular automáticamente, aquí se va uno conmigo. Yo me voy, pero ese se va conmigo, mínimo. O se olvidó la pareja de cristianos que mataron en el interior, San Cristóbal, si hermano, no recuerdo. O la joven que mató un policía por un leve choquecito que todavía se está por aclarecerse en Boca Chica. O recientemente el niño que mataron en Santiago. O se nos olvida, señores. Y son miles y miles de casos. Vamos a ver, vamos a ver este video de este policía amenazando de muerte, de muerte, a un niño, un coronel de 15 años y diciendo que él ha matado a un niño. Vamos a ver el video. No me conoces a mí, no me conoces a mí. Mígame, prepárate. Óyeme, no hay problema, prepárate, león, oíste. Tú no me conoces a mí, tú me vas a conocer. Ya sé que ustedes están, ustedes están feos. Óyeme, mírame una noticia mía, Teniente Coronel Villafaña, que yo te voy a decir quién yo soy. Yo sé que yo no tengo miedo a nadie. Pero ya, mi amor, no sean así, ya. Ya no sean así, porque amigos. Oye, no se hagan a la calle y no te calles. No salgas. De donde tú quieras. No salgas, no bajes, señal, vale. Lo están grabando, sí. Lo están grabando, sí. Y amenazó que lo va a matar. Oye, yo voy a ver, eh. Agraba, oye. Así mismo, señores, como que nada pasó. Como que nada pasó. Este es un Teniente Coronel. Yo tenía el nombre por aquí. Déjame ver si lo ubico. Aquí yo subo tanta información. Como le dije, señores, en lo que encuentro esto, recuerde que abajo en la descripción están los links para mi grupo, tanto de Telegram como de WhatsApp. Si usted quiere pertenecer a mi grupo sin censura, eso sí, ahí se sube de todo, señores. Todo lo que no se puede subir a las redes porque lo censuran, lo suben ahí. Ese es el Teniente Coronel Villafaña. Teniente Coronel Villafaña. Amenazó de muerte a un jovencito de 15 años. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo uno se le va a parar a la policía? ¿Cómo uno va a confiar? Y hoy, escuchen, escuchen lo que dice la policía, escuchen. La Policía Nacional sostuvo en una nota de prensa que la médico no se detuvo cuando se le ordenó detenerse y que los agentes dispararon a los neumáticos. ¿Usted vio el video? Ponganle el video en pantalla de nuevo. ¿Usted ha visto que ellos le están disparando a neumáticos? Pero cuando ella iba de frente, básicamente le dispararon también. Y otra pregunta que le hago, ¿quién se le está por parar a la policía? ¿Quién? Una gente que lo que están es azarando todo el tiempo. Cuando no es que están pidiendo, como dijo ahorita, es que te van a poner una droga en el carro o simplemente te la quieren poner en China. ¿Usted sabe que en República Dominicana te paran el carro hasta porque está lindo? Viene un azaroso de eso y te para porque el carro está bonito. O tú tienes una música que está apagada y ellos lo saben y te la quieren quitar la música y a ti que el diablo te lleve. Entonces Pesquera me está diciendo a mí que la razón por qué ellos dispararon es porque ella no se paró. Pero ¿quién es que se le está por parar a la policía? Yo no me le paro. Y más si están en sitios sospechosos. Yo responsablemente nunca me le he parado. Y si me le paro, me le paro en lo claro. Porque esta gente, todo delincuente uniformado, te pega un tiro y después te jode tú. Pero mira, lo que ellos dicen, lo que ellos alegan también es que la gipeta de la doctora tenía la misma característica de otra supuestamente abordada por presuntos delincuentes. Ese es el cuentazo, Pesquera. Ese es el cuentazo. Ese es el cuentazo. Porque ese fue el cuento que hicieron con la pareja de San Cristóbal, si no me recuerdo. Una pareja de cristianos que ejecutaron. Ahora cada vez que tirotean un vehículo a que se parecía a una de uno delincuente. Eso es un cuento de camino, Pesquera, te lo digo yo. Responsablemente, John Levy, Disney, Félix Morillo, te digo, esos son cuentos de camino. Cotorrato. Cotorra, mareo. Tú dirás, yo le vi en otros países. Cosa que me hiero a mí cuando a mí me hablan de otros países. No me hable de otros países. Háblame de República Dominicana, mi hermano mío. Usted come plátano con huevo. Usted está en el campo que se llama República Dominicana. No lo compare con Estados Unidos. A mí me, yo me quiero morir cuando a mí me dicen no porque en Estados Unidos y usted vive en Estados Unidos. Usted no tiene visa ni siquiera. Va a estar hablando baba, pendeja que en Estados Unidos te va a comparar una potencia mundial de 330 millones de gente con el conuco que es de donde somos nosotros. Que yo soy de ese conuco también. Usted va a comparar. Cállese su boca. Es lo que está hablando disparate ahí. Ve a ver cuánto le dieron a la familia de George Floyd por ello haber eliminado a George Floyd. ¿Cuánto le dieron a esa familia de San Cristóbal que mataron esos dos familiares? ¿Cuánto? A mí me da deseo cuando la gente, cuando yo los comentario, a mí me da deseo de meter el brazo por la computadora y darle entre la boca una trompada. La gente que salta con esa estupidez hablando disparate, comparando República Dominicana. Usted no puede comparar a República Dominicana con ningún otro país. Hermano mío, viva su realidad. Una isla. Cállese su boca y te está comparando disparate. Lo primero que aquí tienen cámara que usted puede argumentar lo que usted quiere y usted puede accesar eso. ¿Cuál cámara tiene República Dominicana? es la palabra tuya contra la de ellos y como dijo un joven en un video entrar a la policía es más fácil que entrar de empacador en la sirena. ¿Tú sabías eso? Entonces para engancharse a la policía la más tiene que ir a yo me quiero enganchar y con un examen y se enganchó y murió ahí. ¿Por qué? Porque hay un déficit. Nadie quiere ser policía. ¿Usted se ha fijado que de la capital que tigre bacano con swing de la capital se va y se mete a la policía? ¿Usted no se ha fijado de eso? Que casi siempre lo que se meten a la policía son unos tigres que vienen de San Juan de un campo lejísimo por allá hay que hacer el diablo se enganchan a la policía ¿Usted no se ha fijado de eso? Gente muchas veces que eso es lo peor señores ya para concluir esa es la gente que nos va a decir a ti a mí cómo comportarnos señores yo voy a una universidad yo me gradué yo tengo una maestría yo pago mis impuestos yo compro un vehículo de lujo porque me da mi gana porque tengo mi cuarto para eso aún no puedo comprar un vehículo de lujo y el que me va para mí a fiscalizar es un tigre que no tiene un bachiller que no sabe la diferencia de cómo es y ahí no sabe no sabe la diferencia que piensan con falta ortográfica señor es el tipo que tiene un carnet y una pistola y que me va a decir a mí cómo yo tengo que comportarme tú estás oyendo esa vaina tú estás oyendo esa vaina lo voy a volver a repetir un tigre que piensa con falta ortográfica que no ha terminado un bachiller le dan una placa le dan una pistola y es el que me va a decir a mí es el que me va impartirle ella a mí un tigre con un mínimo de educación tú me estás escuchando tú te estás poniendo claro de lo que yo estoy diciendo no estamos entendiendo pero no estamos volviendo locos a John Levy lo académico no hay un académico patrullando no hay un académico lo primero que tú tú te vas a dar cuenta entre un académico y un policía pachuco un K9 los K9 son la patrulla canina yo le digo K9 a los que se comportan mal lo primero que la gran diferencia en el uniforme tú te das cuenta al que tú veas con un pantalón chulito que parece que salió de un protíbulo con el pegadito con la nalguita es un académico pegadito así que no sé por qué tienen que vestir así como si fueran como si fueran de la comunidad no lo sé no yo no lo entiendo yo tiene con una barrigota o con la cara todo brillosa con los labios cenizos ese es la gente que te va a parar y te va a decir que tú te en falta coño pero qué maldita galleta pero culpable somos nosotros que elegimos las autoridades que le dan 8, 4 millones mensuales a un tal Pepe Vila que ahí está todavía chupándose la teta Pepe Vila mínimo 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 tiene que saber alguna corrupción de Abinadel tiene que tener algunos documentos que ese tipo no lo cancelaron ese tipo está ahí cobrando cobrando como que nada pasó déjame saber en comentarios si tú crees que la policía lo que está disparateando al decir que uno tiene que pararse porque la policía es una investigación nosotros tenemos que creerle que había una investigación y que le entraron a tiro por eso tú te le paras a la policía déjame si a ti tú hubieses apuntado con 6 pistolas tú te lo hubieses parado a la policía te leo en comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este video mi nombre es John Levy nos vemos la próxima suscríbete bye and chau y Gracias por ver el video.